Ah, Ah, hola, 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 hola. Oh. Como está mi gente? Como está la gente hoy? Como se siente? Viernes. Hoy me toca afeitarme. Hoy es Viernes y el cuerpo lo sabe. el cuerpo ya lo sabe. Ahí están, ahí están. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. El cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe, papá. Y ahí lo que tengo es preparado todo para la celebración. Está todo listo ya. Fiesta y pachanga. ¿Cómo están? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué tal? ¿Le gustó el videíto? ¿Le gustó el videíto de la... ¿Cómo se están devorando? ¿Cómo se están devorando el Otalola? El Otalola y toda esa gente se están devorando. Yo estaba diciendo, tenemos que regresar a Donald Trump. Tenemos que regresar a Donald Trump. Esta gente se está quedando sin contenido. Se van a quedar sin disidencia. Se van a quedar sin disidencia. De verdad, de verdad. Si siguen así, esto va a ser una locura. Una locura. Ayer, ayer mi hermano Felipe me estaba... Oye, era Otalola con... Ya Otalola no le sirve nadie. Ya Otalola no le sirve la dictadura. No le sirve el régimen. No le sirven los disidentes. No le sirven los artistas. No le sirve nadie. A él lo único que le sirve son sus gallinas. ¿Sí? ¿No han visto los videos que está poniendo Taol ahora? Son de gallina. De burro. ¿De caballo? Eso es lo de él ahora. Eso es lo de él. Por eso le puse un reto. Le puse un reto. Que si él no va a volver a ser caravana. Hoy pensó que con la caravana y las banderas esas. La caravana y las banderas ya con eso mataba la situación. No, 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 no. Alexander Otalola. Aquí estoy de nuevo retándote. Retando para que hagas tu otra caravana el día 6 de marzo. El día 6 de marzo. Para que vuelvas a celebrar el segundo aniversario del ataque al Capitolio. Y salgan con toda tu pandilla de locos. Toda tu pandilla de hermanos locos cubanos. Ahí han usado la bandera por el piso. Información para que nos dé contenido a nosotros también. Oye, esta semana estuvo buenísima. Un aplauso, un aplauso a lo que venía ahí. Esta semana. Esta semana estuvo perfecta. Alexander Otalola nos dio contenido. Esa semana la cogimos con el tipo ese y las banderas que lo devoramos. Lo devoramos. Y si fue en el canal de Felipe y el canal del UV. Uy, mi madre. Para qué hablar. Esa gente sí lo cogieron y lo descuartizaron con pedacitos. Y porque, chau, yo no pongo imágenes. Yo no estoy para eso. Esto aquí uno me se dominó. Usted entra, se pone a hablar, conversar, dice lo que piensa y pues carajo. No, esa gente sí, tú sabes. Ustedes tienen un estudio de televisión, ponen imágenes. No, pero a mí la gracia que me da de eso, de esta gente. A mí de Felipe y del UV. Es la vocecita que le ponen. Coño, pero por la voz no te ponen poner copyright. Por la voz no te ponen copyright. Te ponen copyright por las imágenes, pero no por la voz. Coño, cabrero, no jodan. Introduzcanse. Aprendan, lean eso. Oye, no se entiende nada de lo que esa gente habla ahí. Yo estaba mirando la directa ayer del UV con el lío del maestro y no sé qué. Poniendo lo que decía fulanito. Y yo no entendía nada. Coño, estaba hablando de esa gente. Lube, si tú me estás viendo, si tú me estás viendo, por favor, la voz no la quites más. Deja la voz para entenderlo tan siquiera. No pongas la imagen. No pongas la imagen. Pon la voz nada más. Para que se pueda entender clarito. No se entiende la imagen. No se entiende la voz. No se entiende nada. No, no, no. No sé, es una locura. Dígame si a ustedes no les pasa lo mismo. Por favor, póngame ahí en los comentarios. Oye, profesor, me pasa lo mismo, me pasa lo mismo. Yo no entiendo nada. No se ve nada. Le ponen una, 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 pellizcando le pone una P. Felipón le pone una Q. No se ve nada. No se entiende nada. Por lo menos yo no entiendo ni veo nada. Es una jodienda lo que se están metiendo ahí. Oye, necesitamos que Tron regrese. ¿Tú te imaginas que yo ahora le estoy arañando a mi socio? Está muy buen con Otahola. Estoy igualito que Otahola. Canibalizándonos, canibalizándonos, hablando unos de los otros. Porque no hay contenido. Tom, por favor, regresen en 2024. Oye, con Tron esto era terrible. Con Tron había billete aquí en las directas. Con Tron había contenido. Si el día estaba flojo, ¿tú hablabas de Tron? Si no estaba pasando nada en Cuba, ¿tú hablabas de Tron? Hoy en día, ¿de qué coño va a volar? ¿De quién vamos a hablar? Otahola no va a dar contenido suficiente. El IESER ya ni existe. El IESER se desapareció. Chucho del Chucho. ¿Quién es ese tipo? ¿Quién es ese tipo? Eso no lo conoce nadie. El Ultrapaja. ¿Quién es el Ultrapaja? No sé. El Villa por allá por Tenostitrán. El es consorte del barrio de Kentucky. ¿De Kentucky por allá? ¿Tú te imaginas un tipo en Kentucky? ¿Qué me importa a mí lo que dice ese tipo en Kentucky? ¿Sos un pendejo más? ¿Otro pendejo más? ¿Que ni en Miami tan siquiera vive? ¿Para que salga en las caravanas esas? Que mira, pues el día de hoy te voy a coger platica. Y que venga para acá a vivir aquí en Miami. ¡Para loco! En Miami. Esta es que no sea la más... Esta es la presidencia la más me gusta a mí. ¡Namá me gusta a mí! Aplausos. Esto es el que lleva aplausos. Risa. Yo no sé ni qué lleva eso. O un tiro. ¡Un tiro! Que te guste en Miami. Eso es lo que lleve. Es un tiro. Más nada que eso. Es una locura. Nos estamos viendo to' loco. Por eso yo reté a Otalola, la pajarita tumbantada, la pajarita tumbantada con barba. Tú sabes que hace su propia caravana o tiene miedo. O no convoca a nadie. O solamente convoca una vez al año. ¿No? O ya no está trompa a convocar. No, no. Nosotros vamos por la octava caravana. Este domingo. Octava caravana por la familia cubana a las nueve de la mañana en contra del embargo. ¿Qué iba a decir yo? Que me está creciendo el pelo. Y cuando a mí me crece el pelo, para mí que también crece para adentro. Y se enreda en el cerebro y me forma un trauma adentro que no es de juego. Pero a mí me toca afeitar. Ahorita me voy a buscar la niña. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Una pila de gente contentísima con la caravana. Una pila de gente tan contento. Dice Fidel que Yotuel está en la Unión Europea. ¿Y qué me importa la Unión Europea? La Unión Europea. La Unión Europea. Él se fue a reunir con tres o cuatro pelagatos. Que son socitos de los tres o cuatro pelagatos de aquí también de Miami. Y ahí es lo que están haciendo del paripé. Porque la Unión Europea y todos los países de la Unión Europea y todos los países del mundo todos los años votan en contra del embargo. No sé, eso es por gusto. Ok, hagan su papelazo. Eso es lo que le toca a ustedes. Intentar de que alguien los esté escuchando. Pero eso es por gusto. Tú te imagínate que la Comunidad Económica Europea son como 18 mil parlamentarios. Y se reunió con siete. No, no, eso no es. Siete parlamentarios y son como 14 mil. Ya sé, no jodas. Eso es por gusto. Pero no mal. Le toca. Eso es lo que tienen que hacer. Y aparte, eso no es para Cuba. Cuba se ríe de eso. El gobierno cubano se ríe de eso. ¿Sabe que eso es por gusto? Eso es el problema. Mira, a mí lo que me encabrona es que el gobierno cubano lo ha hecho tan mal que se están burlando de ellos. Yo me estoy burlando de ellos. Lo han hecho tan mal con estos días, con la cancioncita esa de Patria y no sé qué. De verdad que. Es lo que vengo diciendo. Los mandos medios y los mandos bajos. Ahí lo que hay es una cantidad de cafres y analfabetos que no es de juego. Cafres y analfabetos. Por eso le están dando como le están dando. Por eso los tienen donde los tienen. Porque a los mandos bajos o los mandos superiores. Habrá Dios en qué mandos están. Porque en definitiva es por gusto. Coño, aquí tenemos. Será de verdad. Tenemos aquí. Tenemos aquí al hermano. Este no es. Este no es. Este no es. Tenemos aquí al invisto. El invisto cubano. Saludos. ¿Hasta cuándo? Oye, saludo a mi hermano. ¿Hasta cuándo? Coño, cuando tú vas a regresar. A Ceres. Regresa. Regresa. Te queremos. Te necesitamos por aquí. Tú sabes, ¿no? Tú estás en candela, pico. Aquí tú estás de madre. Está de madre esto aquí. Pero nada, estamos contentos y felices. Contento y felices. A ver, aquí me estaba diciendo. Bélgica fue. Bélgica fue. Virtual por el COVID. Ah, Bélgica fue. Belga. Belga. Fue virtual por el COVID. Ah, no sé nada. Eso yo sé que eso. Eso es por gusto a Ceres. Saludos, mi hermanito. Saludos, protesta. Saludos, el invisto. Caballero, el invisto aquí con nosotros. Compartiendo hoy aquí un ratico aquí. Tú sabes, mi hermano. Ya la niña está bien. Ojalá que alguien esté bien. Que pronto te venga por aquí. Ha llevado como cuatro meses por allá. No, no es fácil. Te han metido un tremendo tiempo creada. Tremendas vacaciones. Aunque yo no creo que sean tan buenas vacaciones. Aunque has paseado. Te he visto. He visto algunos de tus videos. Algunos contigo ahí, contigo ahí. Nada, pero te digo. Es una locura lo que está pasando en Cuba. Es una locura la disidencia. Todo el mundo está loco aquí. Es mi primo Fajado con Lluber. Y con Felipe. Felipe Fajado con no sé quién. Yo Fajado con Lluber. Y estamos. Así está todo el mundo. Tron, regresa, por favor. Que regrese Tron. Porque así no se puede vivir. Así no se puede vivir. Así no se puede vivir. Yo voy a subir al hermano. Enrique, ¿estás ready? Dime si estás ready ya. Hazme un papagueo ahí. ¿Estás ready? Voy a subir al hermano Enrique. Ah, recuerden. Déjame poner aquí. Déjame poner aquí el número de teléfono. Para que vayan calentando los motores. Vayan calentando los motores. Para que vayan llamando. Aquí viene Enriquito. En mi consulta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.